Bienvenida. Ophthalmología en Como Cada Mañana. Ophthalmología, efectivamente, y para ello ya está con nosotros el doctor Vladimir Villarreal. Y estábamos comentando antes de entrar al aire sobre este tema que nos trae hoy, súper interesante, ¿no?, sobre el nervio óptico y cómo es el nervio más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo. Bienvenido, doctor. No, no, al revés. Gracias, buenos días. Sí, fíjate que el nervio óptico es el nervio que conecta el ojo al cerebro, así como nuestras cámaras lo conectan a la televisión y todo esto, pues es igual. Entonces, este nervio, por ser el más grande, a veces es el que más se lastima, el que primeramente vemos daños, daños sistémicos. Sistémicos quiere decir enfermedades que tenemos generalizadas, como puede ser artritis, puede ser diabetes, puede ser cualquier otra enfermedad inmunológica, inflamatoria, la gente que tiene lupus, la gente que tiene psoriasis, en fin, todas estas pueden atacar al nervio óptico. Entonces, algo muy clásico es, puede que duele o pueda que no duele, pero algo muy clásico es que les baja la visión o ven distorsionado. Entonces, a veces la gente cree que, ah, pues traigo una infección, alguna otra cosa, y es muy importante que se atiendan rápido. O sea, pero puede doler también el ojo. Es que en alguna ocasión yo, precisamente una amiga me decía, es que me duele el ojo. Y yo decía, ¿cómo que te duele el ojo, no? Así es, así es, sobre todo duele a los movimientos. Puede que moleste con la luz, que duela con la luz, pero sobre todo mueve el ojo y les duele. Entonces, esto es muy importante verlo. Fíjate que, curiosamente, en la mayoría de los casos, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ya sabes que es una enfermedad que va destruyendo todo, sobre todo los nervios, ataca en primera ocasión al nervio óptico. Entonces, muchas veces llegamos, les duele el ojo, les baja la visión, o tienen un periodo de que perdieron la visión por uno o dos minutos y ya la recuperan. Entonces, claro que esto los espanta, llegan, los revisamos, se ve el nervio óptico inflamado y vemos unas manchas muy clásicas que es de la esclerosis múltiple. De hecho, nos tocó diagnosticar muchas y conjunto con neurología, pues los estamos viendo, les estamos tratando de llevar estos casos y se ha comentado. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de la chica light. ¿Ah, sí? Sí, es todas las personas, sobre todo las mujeres, que se cuidan mucho y comen todo light. Esto no es por tomar una sola cosa, pero sí todo light, refresco light, comida, azúcar, bebida, todas las comidas light. Entonces, el exceso de este endulzante puede desencadenar la esclerosis múltiple. Qué barbaridad. A ver, dígame entonces, ¿cuáles serían los principales síntomas para que inmediatamente nosotros acudamos mejor al médico? Exacto. Síntomas de la inflamación. Exacto. Puede ser un paciente que tenga el ojo rojo y que ya lo ha tenido en algunas otras ocasiones, ocasiones por infección o por alergia y no le da importancia. Pero en esta ocasión trae el ojo rojo y puede o no traer dolor, pero le baja la visión. Sobre todo, ven distorsionado. ¿Sabes qué? Estaba viendo bien y hoy en la mañana me levanto y veo un poco chueco y no veo muy claro, no veo borroso cuando el día anterior yo veía bastante claro. Eso es un dato de inmediatamente revisarse. Ahora, no es como yo le decía, ¿no? Que de pronto de un día para otro ya no vi bien y entonces ya me tengo que alejar, ¿no? De las letras. Eso no. Eso es vista cansada. Eso es vista cansada. No, pero por ejemplo, sobre todo... O la edad. No, no, vista cansada. Realmente algo que llame la atención, es decir, de estar viendo perfectamente, de pronto ver incluso borroso. Así es. O algo distorsionado. O algo distorsionado, sí. Digo, en los peores de los casos, digo, la gente deja de ver en forma momentánea y bueno, eso es bastante alertante para el paciente. Llega a consulta por el miedo, pero sí que se levanta en la mañana y que diga, bueno, yo alcanzo a ver la mesa o el comedor y ahorita me levanto en la mañana y lo veo borroso, lo veo difuminado o lo veo distorsionado. Entonces, eso es bien importante porque cuando lo detectamos a tiempo, se le pone esteroides, ya sea tomados, ya sea en gotas o sumado todos estos. E inclusive los nuevos antiinflamatorios son inyectados y son a veces adentro en el ojo. Pero una acción rápida podemos detener esto. Se evita el deterioro mayor del nervio, que ya sería irreversible. Pues es que queda dañado, exactamente, ya no lo podemos recuperar. Entonces, eso es muy importante que los pacientes, sobre todo aquellos que tengan artritis, que tengan diabetes, que tengan alguna otra enfermedad sistémica como lupus, que tengan enfermedades inflamatorias crónicas como colitis inflamatoria de Crohn. O sea, hay muchas enfermedades inflamatorias, los pacientes conocen esa enfermedad y si tienen, como dices tú bien, sabes que tengo un poquito de dolor en el ojo, me duele el ojo y yo tengo esta enfermedad, pues que se chequen, ¿no? Porque lo que hacemos es bien sencillo, ponemos unas gotitas, dilatamos la pupila, revisamos adentro en el nervio óptico y eso ayuda muchísimo. Doctor, fíjense que recibimos una llamada ahorita, nos habló la señora Blanca Medina, ella dice que al mover el ojo de un lado a otro siente un piquete. ¿Sería también algo? Podríamos checarlo, claro que sí. Sí, podría ser quizás nada más una resequedad o como puede ser algo inflamatorio. Si es algo inflamatorio, rápidamente damos un tratamiento y lo evitamos. Es que lo importante es que cualquier cosa que sintamos con nuestros ojos debemos de acudir inmediatamente a revisarnos, ¿no? Sí, sobre todo porque son las partes más internas del ojo, entonces ahí sí no da mucha sintomatología y son las más peligrosas. En cambio, las que están más afuera, como pueden ser las conjuntivitis alérgica, las conjuntivitis infecciosas, pues que trae el ojo rojo, trae descarga, a veces hasta purulenta y todo, pues no ponen en peligro, curiosamente. Son muy fáciles tratar de ellos. Es como los chipotes, ¿no? Que si se te sale morado y te inflama, no está tan grave. No está tan grave. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera rápidamente compartirnos sus números de contacto para la gente que le llama. Sí, cualquier persona que tenga duda, lo que sea, nos puede llamar. Estamos en el 634-3231. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Vladimir Villarreal, que está aquí en Como Cada Mañana, los lunes, compartiéndonos sus conocimientos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Lo invito a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos con más un resumen de noticias aquí en Como Cada Mañana.